Música 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 Y los palos de la cara me van a alejar de vos, dale yo a Ikeana, donde el juguero voy a estar. Toma vos mi pasión, que sigo a todas partes las cosas que se robó, no naciste por nadie, que sigo siempre de pendejo y no me falta nada, y los palos de la cara me van a alejar de vos, dale yo a Ikeana, donde el juguero voy a estar. ¡Vamos, toma, vamos! ¡Con la huevo, que ganamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, toma! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, toma! ¡Vamos! ¡Con la huevo que ganamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! leadership, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!